Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar el recorrido de los datos. Parece que hubo ayer atascos en las grandes ciudades, Madrid, Valencia, en fin, verdaderamente lamentable. Ayer creo que no hablé de África, entonces a ver hoy. Bueno, nada, sin más dilación, paso, que a ver si vamos hoy rapidito, que tengo que pasar por la frutería antes de que la cierre. Venga. Más o menos a nivel global, pues sigue igual el mundo, o sea, los datos medios. Con un crecimiento lento, pero todavía está por encima del 5%. Y en total hay un 20% curado aún, o sea, que una quinta parte. España confirma su lentitud. Y tenemos un 32,4 ya curado. Y bueno, lo que ayer que introduje a Japón, pues hoy ya podemos ver su crecimiento en torno al 7%. Tiene un índice de mortalidad pequeño, ¿no? En comparación con todo lo que hay, de 2,1. Y curado están el 25%. En Moldova, ¿qué está pasando? Tenemos 11% de crecimiento. Sí, son 27 muertos, o sea, el número absoluto no es muy... No llegan a curarse porque hay un 3% de curado solo. Proporcionalmente aquí es siete veces menos que en España. Pero, claro, esto como se expanda se puede hacer incontrolable, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la frontera, si tú vas a Rumanía, pues te tienes que quedar allí 14 días en cuarentena. O sea, en 14 días no puedes volver. Si vuelves es que, o sea, te controlan de que realmente has estado 14 días sin síntomas. O sea, vienes sin fiebre y todas esas cosas. Y al revés también. O sea, que realmente no se puede salir. Bueno. Italia ya sí está creciendo, pero allá al 3%. O sea, que aún son muchos muertos. Porque, claro, aunque es un porcentaje pequeño, pero sobre una cantidad grande. Y ya empiezan a curarse también el 20%. Estados Unidos es una barbaridad. 432.000. Está creciendo al 17%. Ya dos días seguidos. Y, bueno, aunque tiene un índice de mortalidad más o menos pequeño, también para lo que hay por ahí. Pero, claro, de 3.4 para ese número, pues es una barbaridad. O sea, es tremendo. Sí, ya está en torno a 10.000, por ahí, ¿no? Estados Unidos, sí. No, no, no. Tiene ya hoy 14.800, o sea, no ha adelantado el número de muertos. Pero bueno, esto tampoco es, ya sabéis que los datos, hay muchos que no se contabilizan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!